En un nuevo aniversario del golpe de estado cívico-militar contra el gobierno del presidente Salvador Allende, el Sindicato Nacional de la Asociación de Reporteros Independientes y la Federación Cultural Antiautoritaria de la Región Chilena presentan Chile bajo las botas, fragmentos sonoros del 11 de septiembre de 1973. La Federación Cultural Antiautoritaria de la Región Chilena saluda a las hermanas y hermanos del continente latinoamericano que escuchan con fraterna atención este programa, realizado con abundante material de archivo, construido y logrado luego de años de paciente búsqueda y recopilación. Los audios que escucharás a continuación son, en su gran mayoría, inéditos para el pueblo chileno y agradecemos como Federación Cultural al Sindicato Nacional de la Asociación de Reporteros Independientes el permitirnos compartir este programa especial para homenajear a las víctimas del terrorismo de estado a casi 50 años del golpe militar. Frente a la disyuntiva del enfrentamiento frontal entre las fuerzas de gobierno y las de oposición o la salida electoral vía plebiscito y pacto social, surgen dos posiciones dentro de la unidad popular. Una a favor del entendimiento con los sectores medios de la democracia cristiana. Escuchemos el momento en que el presidente de dicho partido, Patricio Elwin, posterior presidente de Chile, acepta ir a dialogar con el gobierno de Salvador Allende. Hace un instante he recibido una carta del presidente de la república en que me invita para el próximo lunes a las 11.30 horas para realizar un diálogo en busca de las convergencias y coincidencias que existen y que permitirán continuar realizando las transformaciones que el interés de Chile y su pueblo requieren. Públicamente, ante el pueblo de Chile, este partido tiene una tradición democrática y a diferencia de otros partidos y a diferencia de otros partidos... ¡No se vencen! ¡No se vencen! ¡No se vencen! ¡Jubertura es otra candidata! Públicamente, ante el pueblo de Chile, desde el seno de mi partido, y pidiendo a Dios que me asista para responder a la confianza de todos mis camaradas y para saberlos interpretar y para saber interpretar a la inmensa mayoría de los chilenos que son democráticos, que quieren justicia, que quieren libertad, que no quieren tiranía comunista, pero que quieren solución constitucional para los problemas de Chile. Yo acepto esa invitación. A principios de agosto, el diálogo entre la unidad popular y la democracia cristiana fracasa por las innumerables exigencias que, al ser cumplidas por el gobierno, no son tomadas en consideración por los políticos opositores. La democracia cristiana mantiene una posición abiertamente golpista durante agosto y septiembre. La posición de la izquierda más confrontacional se expresa a través del MIR y su secretario general, Miguel Enríquez. A lo largo y ancho del país se oye un solo grito que resuena en la fábrica, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo. El llamado a crear, a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular. El poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos. Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos, multiplicar las tareas de defensa, impulsar el poder popular como gobierno local, autónomo de los poderes del Estado. Distinto sería el análisis de los cordones industriales y las diversas organizaciones de base. El cordón hace un llamado a los trabajadores, estudiantes y pobladores, a todo el pueblo organizado, a permanecer unido y alerta para movilizarse en defensa del gobierno popular. Es imprescindible, ahora sin esperar un minuto más, robustecer los cordones industriales, comandos comunales, fortalecer la JAP, comandos campesinos, Federación de la CUT, Federación Estudiantiles, todo organismo de masa de poder popular, promover reuniones sindicales, elegir comités de vigilancia y seguridad en cada industria. El trabajador no acepta el poteo político, que si hablan de participación buena porque realmente no sean los trabajadores, que el nombre de las personas encargadas de dirigir la empresa que son. Por ello nosotros, y ahí se ve. Porque ya no podemos estar aceptando esta escalada día tras día. Esta situación nos venimos viendo, dijimos en octubre, que iban a preparar un nuevo mar. Lo están calcando porque no tienen siquiera iniciativa para cambiar los hechos como los crearon en octubre. Y ahora los trabajadores debemos salir a parar el carro definitivamente hasta a esta gente y exigir un plebiscito al gobierno en cuestiones fundamentales, como es la ley de la reforma de área, la situación del área social y la situación del abastecimiento directo para nuestros pobladores, para las clases trabajadoras. La dirección del comando, el cordón Cerrillo, tiene que escuchar a los trabajadores y en los completos vaya la opinión de los trabajadores y no venga la opinión de ciertas personas nomás. Porque la cuestión es, de aquí en adelante compañeros, tenemos que hacer la realidad. Y los problemas conflictivos tenemos que enfrentarlos duramente. Nosotros les podemos ver cómo vamos a enfrentar al Estado. Porque nosotros tenemos al Estado en contra de nosotros. Es un Estado burguí y que alguna vez tendremos que derrotarlo. Existen las organizaciones de defensa por parte de los trabajadores. Existen las brigadas que en un momento determinado pudieran moverse. Pero no existen los elementos populares para defender las industrias, ni existen los elementos populares siquiera para movilizar trabajadores en una franca disposición de combate o de lucha callejera contra algunos sectores militares o algunos sectores del fascismo provistos de esos elementos. Los últimos días de julio, el grupo fascista Patria y Libertad asesina al edecán naval Artur Araya Peters. Con su muerte, el presidente Allende queda sin información directa sobre la evolución de los planes golpistas al interior de la marina. Es durante esas fechas que Estados Unidos profundiza su intromisión y ayuda a los oficiales golpistas, la gran mayoría asociados a la democracia cristiana, en su planificación para el golpe final. Sangrientos allanamientos se realizaron a lo largo de toda la región chilena. Los oficiales prepararon a las tropas para el genocidio posterior desde mediados de julio, allanando diversas fábricas y campos recuperados por la población oprimida. La resistencia colectiva y el avance de las organizaciones de base, cordones industriales, juntas de abastecimientos y precio, abastecimiento directo, MOPARE, se desarrolló en la siguiente forma. Todas las industrias que fueron tomadas por los trabajadores cumpliendo la instrucción de la CUT que ante un golpe de Estado debían ser y tomar posiciones de parte de los trabajadores, continuarán en manos de ellas hasta una nueva situación. Con esta ordinaria manifestación de apoyo al presidente Salvador Allende y su gobierno, realizaron mujeres trabajadoras, campesinas, obreras y estudiantes. Estoy por la lucha, por la lucha del pueblo, por la lucha de las mujeres. Porque esto no significa una gran cosa. Así como no, se venía a dar el apoyo al presidente que no renuncie, porque no va a renunciar, porque va a hacer esto nuestra vida, con nuestra sangre, lo que tanto ha costado. Es la voz de la clase obrera que entrega su decisión revolucionaria de detener al golpismo. ¿Encontraron armas los militares dentro de la fábrica? Ninguna, ninguna. Nosotros podemos asegurar eso, que no encontraron ningún arma. O sea, lo único que encontraron acá fue una herramienta de trabajo. Incluso hicieron tiras de instrumentos de pesición. Y nosotros consideramos que este déjame que se lo ha hecho hoy en día a los trabajadores no puede continuar. Nosotros pedimos, pedimos al gobierno que derogue la ley de armas. Porque resulta que los únicos que han sido allanados en estos momentos han sido los trabajadores, las industrias, los que producen en este país. Pero no han sido allanados así los que verdaderamente están complotando con este gobierno. Grupos derechistas comandados por el almirante Merino y financiados por Estados Unidos, realizaron una purga al interior de la marina, donde se torturó y flageló a un grupo de marinos constitucionalistas que habían contado a dos altos dirigentes de la unidad popular lo que había sucedido en los barcos el 29 de junio. Plantearon sus intenciones de resistir el golpe al interior de las embarcaciones, pero sus peticiones de apoyo fueron rechazadas por los dirigentes, identificada la organización y apresados todos los integrantes. Por la prensa de izquierda se sabría pronto de las horrendas torturas que recibían los marinos constitucionalistas ordenadas por el almirante Merino. Los diversos grupos fascistas conjurados al interior de las Fuerzas Armadas lograron el cambio en las cúpulas del Ejército y la Fuerza Aérea, asegurando la participación de los altos mandos de dos ramas castrenses en el golpe. Bueno, a partir de esta fecha, asumo el mando en jefe del Ejército en carácter de titular. La presente orden de comando será dada a conocer a todo el personal de la institución. Anótese, comuníquese y públíquese. Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Comandante en Jefe. El Senado declara inconstitucional al gobierno por mayoría simple. El 4 de septiembre se celebró un nuevo aniversario del triunfo electoral de la Unidad Popular con una movilización de 800.000 personas desfilando por el centro de la capital. El 4 de septiembre se celebró un nuevo aniversario del Ejército, Comandante en Jefe. El 4 de septiembre se celebró un nuevo aniversario del Ejército, Comandante en Jefe. que también se celebró un nuevo cierre de poder popular para ayudar al poder echar al gobierno. Creo que cada vez se van a incorporar más y más miles de chilenos a la toma de conciencia de lo que significa el proceso revolucionario. Con el país semi-paralizado por la intensa guerra económica interna, el bloqueo externo, el sabotaje terrorista de patria y libertad y la huelga de camioneros, el gobierno popular se mantuvo buscando una salida republicana al inevitable enfrentamiento social. El mismo presidente Allende reconocería al presidente de la democracia cristiana, Patricio Elwin, que jamás entregaría armas al pueblo, porque para eso existe el ejército, que es el pueblo uniformado. Elwin no cambió de opinión y siguió acelerando las condiciones para el golpe final. Hay que hacer cosas que sean prácticas y que den resultados útiles. La declaración de legitimidad yo creo que se ha hecho 20.000 veces ya. Ha salido en 20 declaraciones de partidos políticos, de todos los partidos desde hace mucho tiempo, de que el gobierno está actuando ilegítimamente y que se está convocando al margen de la constitución y de las leyes. Lo que hay que hacer son decisiones que sean verdaderamente útiles y que conduzcan a resultados concretos. Así hablaba por el canal de la Universidad Católica de Chile el sacerdote Raúl Asbun, avisando la cercanía del golpe final. Levántate y sacude el polvo de la tristeza y las cadenas del desaliento. Levántate porque amanecerá. Levántate y dedícate a la principal de tus tareas del día. Luchar. Luchar sobre todo con tu oración. Luchar con Dios. En un combate de esperanzada oración, de victoriosa plegaria, luchar para que se acelere la llegada del nuevo día, para que termine esta noche de maldición y de desesperanza, para que en Chile vuelva a ser de día, para que en Chile vuelva por fin la luz. ¿Contra qué se debían levantar las fuerzas armadas? ¿Cuál era el enemigo tan peligroso que buscaban aplastar con su acción genocida? La respuesta a estas preguntas nos la entrega una voz anónima, grabada en una empresa estatizada del cordón Vicuña Maquena, el 9 de septiembre de 1973, siendo este el último registro sonoro obtenido al interior de un cordón industrial. Lo que a mí me interesa es que el trabajador no se le vaya ni mostrando cosas, que sean los propios trabajadores los que empiecen a raciocinar, a pensar, a determinar por ellos mismos. Y que nadie el día de mañana, ni los patrones, ni el fascismo, ni la burguesía, ni los militaroides, ni nadie, le imponga ideas, sino que las ideas sean de ellos propias, que no están los estudios mismos. Revelaciones de la CIA demuestran que el etapismo golpista debía tensionar al máximo posible a las fuerzas armadas chilenas durante agosto y cuando se contara con fuerzas suficientes, se realizaría un golpe militar con apoyo de la Marina Yankee, cercana a la costa de Valparaíso, por la operación UNITAS-14, durante la primera quincena de septiembre. La decisión final fue tomada el 1 de septiembre, pero sin una fecha definitiva. En una reunión de los altos mandos comprometidos en el golpe de estado, se eligió a Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, para dirigir a la futura junta militar de gobierno. Pinochet dio la aprobación final el domingo 9 de septiembre en la noche, luego de la presión de la Marina y de la FACH, para dar el vamos al movimiento de tropas. La noche del lunes 10 de septiembre al martes 11, el almirante Merino dio inicio al golpe de estado al hacerse presente la división naval gringa que participaba en la operación UNITAS-14. Desde los buques bajaron oficiales y militares que ayudaron a la Marina a tomar el control de Valparaíso y Viña del Mar durante la madrugada. A las 10 de la noche despedí a mi familia, a mi mujer con mis tres hijas, le dije tomara en el auto, le entregue todos mis ahorros, que me eran más que 135 dólares, y le dije desapareciera, que después no verían, no sabían para dónde ir. A esa hora puso un mensaje al general, poner ejecución Blanco Chayullo, día 11, 06, 00 hora. Martes 11 de septiembre de 1973. Desde las 5 y media de la mañana, las diversas embarcaciones de la Marina chilena, con un número indeterminado de soldados gringos en su interior, atacan militarmente el puerto de Valparaíso y a eso de las 6 y media se hacen con el control de la ciudad. Estas informaciones son entregadas vía teléfono al presidente Allende, quien a esa hora descansaba de la agotadora jornada anterior, la cual se definió el texto para llamar a un plebiscito vinculante sobre las tres áreas de la economía y así evitar el enfrentamiento armado. El presidente sale de la residencia de Tomás Moro a eso de las 7 y media de la mañana y llega al Palacio de la Moneda poco antes de las 8. Le acompaña un grupo de 20 integrantes del GAP. Pocos minutos después hablaría por radio. El presidente de la República está dentro del Palacio de la Moneda y a las 8 y cuarto de la mañana habló por primera vez para anunciar que había problemas en Valparaíso. Le falo al presidente de la República desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado a Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno, del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En estas circunstancias llamo, sobre todo a los trabajadores que ocupen sus sitios de trabajo, que concurran a su fábrica, que mantengan calma y serenidad. Hasta este momento no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas y según me ha informado el jefe de las guarniciones, Santiago estaría acuartelado y normal. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Lo que deseo fundamentalmente, esencialmente, es que los trabajadores estén atentos, vigilantes, que eviten provocaciones. Y como primera etapa tenemos que ver la respuesta que espero sea positiva de los soldados de la patria que han jurado a defender el régimen establecido, que es expresión de la voluntad ciudadana que cumplirán con la doctrina que prestigió a Chile y lo prestigia por el personalismo de las fuerzas armadas. En estas circunstancias tengo la certeza de que los soldados se harán cumplir con su obligación. De todas maneras, el pueblo y los trabajadores fundamentalmente deben estar movilizados activamente pero en su sitio de trabajo escuchando el llamado que puede hacerle y las instrucciones que le dé el compañero presidente de la república. A las 8.25 da inicio la red de las fuerzas armadas. Siempre se ha especulado sobre que esta primera grabación que escucharemos a continuación fue realizada con anterioridad al domingo 9 de septiembre debido a que la voz del general que es presentado como el jefe de la junta corresponde al general Arellano ex-edecán de Eduardo Frei demócrata cristiano. Se ruega a todas las radioemisoras del país mantener tomar cadena con esta red de las fuerzas armadas. Se ruega a todas las emisoras del país tomar cadena de inmediato en esta red de radiodifusión de las fuerzas armadas. El pueblo chileno debe mantener la tranquilidad y quedarse en sus hogares. El pueblo no debe salir a las calles debe quedarse en planta de móvil cambio Siente tranquilos la situación está en poder de las fuerzas militares Planta de móvil cambio A partir de este momento nos pasa a una red provincial y nacional de radiodifusión de las fuerzas armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena Con ustedes dejamos a continuación al jefe de la Junta Militar de Gobierno Concordó el 8 de septiembre de 1972 Segundo 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 Primero La granja de la crisis económica la ciudad general está destruyendo el país Segundo la incapacidad de gobierno con las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del Estado Segundo el constante incremento de los grupos armados paramilitares organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil la puesta armada y carabineros de Chile declara Primero el señor Presidente de la República debe de acceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las fuerzas armadas y carabineros de Chile Segundo la fuerza armada y el cuerpo de carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y la institucionalidad Tercero los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad de las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha y no sufrirán modificaciones en lo fundamental Cuarto la prensa o de la impulsora y canales de televisión adictos por la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante que de lo contrario recibirán castigos aéreos y terrestres y listo el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes firmado Augusto Pinocheo García General de Ejército Comandante de Ejército de Ejército Emilio Medina Castro Almirante Comandante de Ejército de Ejército de Aramada Gustavo Luis Guzmán General del Aire Comandante de Ejército de la Fuerza de Ejército Ejército Armandosa General General Director General de Carabinero de Ejército Radio Magallanes una radio de la Unidad Popular emite las primeras palabras contra el golpe de Estado de Ejército de Ejército de Ejército de Ejército A eso de las ocho y media, Allende realiza un segundo discurso confirmando el alzamiento de la marina, del cual no existen fragmentos sonoros. Instantes después, se escucha la proclama número uno de la Junta Militar, ahora como parte de una cadena de radios comandadas por Radio Agricultura. El presidente Allende responde a este bando militar a través de Radio Portales, miembro de la cadena de radios gobernistas La Voz de la Patria. En ese bando se insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. Notifico ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. Hago presente mi distensión irrevocable de seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en su constitución. Señalo mi voluntad de resistir con lo que sea, a costa de mi vida, para que quede la elección, que conozca, que conozca, ante la ignomía y la historia, a los que tienen la fuerza y no la razón. En este instante señalo, como una actitud digna, que aquí está junto a mí, el director titular de Cainero, General José María Sepúlveda. Y que en este instante los aviones pasan sobre la moneda. Seguramente la van a metrallar. Nosotros estamos serenos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria del pueblo. A los trabajadores le pido que no se dejen ultimar, pero al mismo tiempo que defiendan su dignidad, una vez más tenemos conciencia de que las fuerzas reaccionarias, sirvientes del imperialismo, ponen atajo al anhelo de un pueblo de conquistar por los causas legales una vida mejor. Se ha decidido el país, el compañero presidente de la república, Salvador Allende. Esta es Portales, la primera de Chile. A las 9.10, llega al Palacio de la Moneda el ministro del Interior, José Toa. Ministro, por favor, buenos días. ¿Cuál es la situación que usted conoce? Bueno, la situación ya la ha dado a conocer el presidente de la república, y aquí vengo, como un ciudadano, a estar al lado del presidente en este momento. Ministro, ¿se ha dicho que se va a evaporar la moneda? Los que estamos en la moneda no saldremos sino que por nuestra propia voluntad. Estamos aquí por volver. El presidente de la república está por voluntad. Hay un plazo hasta las 11, si no será bombardeado, se dice, se está informado en una radio emisora. Que el plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Luego de fracasar las conversaciones entre la Junta Militar y el presidente Allende, por Radio Magallanes se escucha el siguiente discurso. Compatriotas, es posible que silencien las radios y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones. Es posible que no se acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la conciencia de haber sido honesto en el desempeño de sus funciones. Para decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa. Será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que no se aplaste, pero el mañana será del pueblo. Será de los trabajadores. La humanidad avanza para conquistas de una vida mejor. En la Plaza de la Constitución, ubicada frente al Palacio de Gobierno, el reportero del fascista Canal 13, Claudio Sánchez, comenta. En la Plaza de la Constitución aparece totalmente desierta. Solo giran en torno a ella periodistas. Tanto chilenos como extranjeros que están siguiendo las alternativas de lo que esta mañana está ocurriendo en Santiago de Chile. Al final de las bocacalles, en todas las que llegan hacia el Palacio de Gobierno, el público que ha sido detenido a regular distancia por fuerzas de carabineros. Incluso en las fuerzas de carabineros hay división. Unas están apoyando a la Junta Militar y otras al Gobierno Constitucional. La mayoría de las radios presenta este aspecto. Bandas militares interpretando himnos en los cuales cada ciertos minutos se inserta la proclama inicial de los oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros que encabezan el movimiento iniciado esta mañana, 11 de septiembre, en Santiago de Chile. A eso de las 9.25, el presidente Allende se dirige por última vez a la región chilena. Este discurso fue transmitido por Radio Magallanes, una de las pocas que aún estaban al aire luego del bombardeo de la FACH contra las antenas transmisoras a eso de las 8 a.m. Sí, ya compañero, ya. Compateo, esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefes, titulares, y la emirante Merino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general Rastrero, que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado directo general del cabinero. Ante estos hechos, sólo me acaba de decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo a la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el climen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la constitución de la ley y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes es lo que aprovechen la elección. el capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición, la que le enseñara a Snyder y que resignara el comandante Araya. víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para a veces seguir descendiendo sus granjerías y sus privilegios. me dirijo sobre todo a la moesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros. Estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le dio en todo. me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, contando a la línea férrea, destruyéndose los ductos y los gasoductos, frente al silencio del que tendrá obligación de protegerse. Y ahora, prometido, la historia lo jugará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. los envidia no serán. Siempre estaré junto a Chile, por lo menos mi recuerdo que le hagan un hombre digno que fue leal a la lealidad de la mamá. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse razaña y acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición no es envención. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que el sacrificio no se le empaque. Tengo la certeza de que por lo menos será una elección moral que castigará la celonía, la cobardía y la traición.